Gracias a todos por haber estado con nosotros Un aplauso a Jorge para Julián Álvarez Hay un besito también a nosotros Gracias, gracias por crear toda nuestra música Gracias a todos ustedes, que nos vean bonito Con cuidado, que nos vayan oyendo Es lo que dice que te va a disfrutar, no por supuesto Pero bien contento, en serio Mi mamut, es así como llegamos al final de esta fiesta de la radio Gracias a todos por haber estado con nosotros una vez más ¡Los vemos hasta luego! Muchísimas gracias a toda la gente del Frente A las naciones y por supuesto a los municipios A Mandamach, a todo el equipo del Estadio Azteca A nuestros patrocinadores